el programa venga la alegría se encargó de comunicar el fallecimiento de su ex conductor fernando del solar nació en buenos aires argentina pero hizo su vida en méxico qué le pasó a fernando del solar el ex conductor de televisión falleció el jueves 30 de junio a los 49 años de edad de acuerdo al anuncio que hizo sergio sepulveda en venga la alegría venga la alegría programa de espectáculos que se convirtió en la casa de la fallecida celebridad durante seis años el también actor apareció con un traje negro y llorando anunció la noticia que nunca le hubiera gustado dar lamentablemente ha fallecido fernando del solar sobran los adjetivos cariñosas para hablar de fernando manifestó en el espacio televisivo del solar estuvo en venga la alegría desde el 2016 hasta el 2012 convirtiéndose en uno de los conductores más queridos del programa televisivo sin embargo por problemas de salud debió dejar su participación como miembro activo del show de esta manera los seguidores y televidentes de méxico han pedido explicaciones sobre lo que ha sucedido con fernando del solar aquí te comentamos lo que se sabe de las causas de su muerte de qué murió fernando del solar todavía se desconoce cuáles fueron las causas exactas del fallecimiento de fernando del solar el carismático ex conductor de venga la alegría el mismo sepulveda al informar de su deceso aseguró que se tenía poca información de su muerte pero que una fuente cercana les había confirmado la triste partida de la celebridad hoy jueves 30 de junio además del solar iba a tener una conferencia en mérida para dar detalles de una campaña social pero la postergó para el 28 de julio a través de su cuento oficial en facebook momentos después se conoció su partida a los 49 años de edad por causas de fuerza mayor la conferencia programada para hoy 30 de junio en la ciudad de mérida se pospone para el día 28 de julio gracias a cada una de las personas que se unen a esta gran causa que es ayudar al albergue hogar de ángeles y gracias por su comprensión arriba a los corazones dice el anuncio que luego fue borrado de su perfil aunque no se ha especificado sobre el motivo de su muerte si se conoce que martín cassiamani servidio como era su nombre real había sufrido una serie de enfermedades a lo largo de su vida este detalle ha sido recordado por sus seguidores al momento de hablar de la reserva sobre su fallecimiento enfermedades padeció fernando del solar la vida de fernando del solar cambió radicalmente cuando en el 2012 se le diagnosticó con linfoma de husking un cáncer del tejido linfático que pudo afrontar de la mejor manera a través de una serie de avanzados tratamientos médicos sin embargo esos procedimientos terminaron afectando su hígado por los metales pesados lo que hizo que bajara notablemente de peso porque su organismo no tenía los nutrientes necesarios de acuerdo a los testimonios que daba a sus seguidores en redes sociales a pesar de su condición médica del solar no perdía la sonrisa y seguía cuidando de su cuerpo para seguir batallando aferrándose a la vida cambió de rutina y recomendando a sus fans que tuvieran una vida más sana para no pasar complicaciones en su salud para el 2020 además se dio a conocer que la celebridad fue internada de emergencia por una neumonía a la que le pudo ganar la pelea luego de un camino difícil del solar firmó una carta de voluntad anticipada qué significó la carta de voluntad anticipada de fernando del solar el conductor fernando del solar detalló a los medios de comunicación de que se trataba la carta de voluntad anticipada que firmó en el 2020 por sus constantes problemas de salud la voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales tú pides siendo consciente hoy y estando bien que te desconecten que así no quieres vivir que te ayuden a partir pero ya no estar conectado dijo en el programa sale el sol como ya la muerte de alguna manera la había aceptado y la había abrazado dije si llegara a suceder esto está escrito en un papel y nadie tiene que hacerse responsable es mi decisión es mi voluntad y déjenme volar de alguna manera eso quita la presión la atención y peso a toda la familia dejas tranquilidad agregó del solar en el mismo espacio televisivo recientemente el 13 de junio su padre noberto casiamani falleció y él agradeció en sus redes sociales el apoyo de la gente ahora todavía no hay una información oficial del motivo de su fallecimiento